Bueno, ciertamente la sobrepoblación mundial es un problema, pero tremenda polémica ha desatado una bloguera en México al publicar un video donde señala que los pobres no deberían tener hijos, se limitó a los pobres. Según ella, esa sería la solución para acabar con la pobreza en México y en el mundo entero. Agustino Láez está en la capital mexicana con esta polémica tremenda. María, el video se publicó primero en su cuenta de Facebook, pero rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Sin embargo, las reacciones llegaron no solo de los cibernautas o sus seguidores, también desde las calles de la propia capital. Los pobres no deberían tener hijos. De inmediato, sus declaraciones encendieron las redes sociales. Y si los pobres se dejaran de reproducir, acabaríamos con la pobreza en todo el mundo. No traigas humanos que no puedes sustentar. Es Marisela Aguirre, conocida como La March, una youtuber que asegura que la pobreza se terminaría si los pobres dejan de tener hijos. Yo estoy completamente en contra de la escuela. Hace unos meses se hizo famosa cuando apareció en un video renunciando a su escuela cansada del sistema. No me la decisión consciente de salirme de la preparatoria. Pero sus últimos comentarios, que muchos calificaron como clasistas, le generaron toda clase de críticas. Está mal porque los hijos, en mi caso personal, es lo más bonito que te puede pasar en la vida. A lo mejor no tiene hijos, ¿verdad? Pero nosotros que los tenemos, pues nos motivan mucho. No hay cansancios. Eduardo es un comerciante de 30 años que todos los días se levanta a las 2 de la mañana para salir a trabajar a las calles de la ciudad. Tiene 3 hijos y dice que el esfuerzo bien vale la pena. Como que está mal de la mente, ¿no? Que son los hijos los que nos impulsan para ser mejores, ¿no? Pobres. Es más gacho ser pobre de corazón que ser pobre de dinero, ¿no? No primero lo tengas y luego, uy, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? No. Nosotros tratamos de contactar a La March para conocer su opinión tras la tremenda polémica, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. No traigas a niños al mundo que van a andar valiendo ver... El video se ha reproducido miles de veces, pero lo que dice la bloguera choca con la realidad de más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza y siguen teniendo hijos. Mari. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!